Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbishuSign y hoy les voy a traer un video bastante interesante que está relacionado a un tema que por lo general suelo ver que a veces hay como bastantes dudas en relación a qué tipo de auriculares gamer comprar. Mayoritariamente cuando hablamos de auriculares gamer nos estamos refiriendo a este tipo de auriculares, headset, que vengan con un buen micrófono, que tengan un buen sonido, hay algunos que son sonido estéreo, hay otros que vienen con sonido envolvente o que emulan esta cuestión de sonido envolvente porque lo tienen que hacer en un estéreo en definitiva. Particularmente yo les voy a hablar de los HyperX Cloud Revolver S, los tengo aquí, les muestro la caja obviamente porque los auriculares los tengo puestos y que son el tope de gama de la marca HyperX, lo que tiene para ofrecernos HyperX dentro de su amplio catálogo de auriculares. Así que sin más dilación vamos con la breve presentación de este vídeo y comenzamos a desglosar un poquito las particularidades de estos cascos y por qué yo te los recomiendo en el caso de que puedas permitírtelos. Vamos allá. Bien, estos auriculares yo los he utilizado desde mis primeros vídeos en el canal, tuve la posibilidad de probar otros auriculares de otras marcas diferentes como por ejemplo los SteelSeries, que en ese caso eran unos auriculares que traían conexión USB únicamente, con lo cual la verdad que me limitaba bastante en cuanto a la compatibilidad porque yo no juego en PC, o sea si uno es jugador de PC, bueno no tiene ningún inconveniente porque es un auricular hecho precisamente o más pensado para jugadores de PC o Mac. Sí es cierto que tenían compatibilidad con PlayStation 4 pero la realidad es que el ser solo USB realmente te limitaba muchísimo las posibilidades y esto tiene un porqué, porque venía con una placa de audio interna que lo que hacían era emular un sonido Dolby Surround 7.1, pero no me daban la chance de por ejemplo conectarme a mi consola portátil, a mi 3DS, a mi 2DS, a mi PlayStation Vita que en su momento tenía, o si quisiera conectarme ahora a mi Nintendo Switch. Con lo cual esos auriculares los terminé vendiendo porque consideraba que no me daban la versatilidad que yo estaba buscando y la realidad es que tampoco eran tan cómodos, sentía que los materiales eran un poco... estaban más o menos, entonces busqué otras alternativas. Tuve unos auriculares Razer, los Razer Kraken, esos que son negros y verdes, que son bastante conocidos. La realidad es que son muy buenos auriculares pero en ese caso los que yo había comprado, a pesar de que tienen una versión con sonido envolvente, en ese caso yo compré los comunes, los de ficha mini plug, los que se pueden conectar en cualquier dispositivo. Y lo que me pareció es que eran auriculares demasiado grandes, o sea, demasiado armatoste, presionaban demasiado sobre la cabeza, con lo cual a la larga, digamos, después de largas sesiones en las que uno tenía los auriculares puestos, podía sentir cierta fatiga, cierto cansancio, principalmente también porque están pensados para aislarnos del sonido externo, con lo cual ese tipo de diseño de auricular cerrado, precisamente lo que hacen es que nos presionan más sobre la cabeza y por ende nos producen un poquito más de fatiga después de un tiempo. Con lo cual, bueno, también los termino vendiendo hasta que finalmente llego a estos auriculares, viendo, buscando en diversas casas de venta de este tipo de auriculares gaming, me encuentro con estos HyperX que en el momento en el que yo los compro estaban, en cuanto a precio, la tercera parte de lo que cuesta actualmente. Estamos hablando de valores en Argentina. Cuando yo compré estos auriculares estaban a un precio razonable por ser, a su vez, el tope de gama de la marca. Yo los pagué 3.500 pesos, estos auriculares. Ahora mismo están casi que por 10.000. Así que fíjense la diferencia. Por eso yo digo que son auriculares que son caros, por supuesto, pero son realmente una inversión por el hecho de que uno compra estos auriculares y si les da el uso adecuado y los cuida, tiene auriculares para muchísimos años, porque es la realidad. No solo para gaming, porque ahora lo vamos a analizar esto, sino para uso cotidiano también porque son de excelente calidad, tienen una calidad de sonido increíble. Entonces, vamos a analizar un poquito las características de estos auriculares. En principio creo que una de las cosas más importantes es que son, en cuanto a su construcción, son muy sólidos. Tienen una construcción de acero. La Vincha en particular tiene una tecnología que es propietaria de HyperX, es un tipo de almohadilla que no se deforma con el tiempo y que a su vez tiene como memoria, con lo cual de algún modo se adapta a la forma de nuestra cabeza o a la forma, digamos, de encastrar alrededor de nuestras orejas, con lo cual eso nos provee de muchísima comodidad. Son auriculares bastante livianos, inclusive con el micrófono puesto, con lo cual también no nos van a producir fatiga después de muchas horas de tenerlos, ni nos vamos a dar cuenta que los tenemos puestos. Y por otra parte, al no tener una construcción cerrada, son auriculares que de algún modo no nos oprimen tanto contra la cabeza, con lo cual vamos a tener menos cancelación de ruido exterior, pero a su vez vamos a ganar en comodidad. Y la verdad es que al tener este diseño semi cerrado, la realidad es que tenemos la aislación justa y necesaria como para poder jugar, disfrutar de lo que estamos haciendo, o incluso escuchar música, digamos, de lo que estemos haciendo más allá de jugar, sin ningún inconveniente, sin ningún tipo de molestias en términos externos. Por otra parte, una de las características que a mí más me gusta y que creo que lo hacen realmente muy versátil, es que tenemos la posibilidad de conectar los auriculares a través de su ficha mini plug, la de cualquier tipo de auricular, incluso la misma que vienen los auriculares para celulares, que ustedes verán que en la ficha tiene como tres bandas de color negras, bueno, que son dos de las bandas, lo que nos hacen es demostrarnos de que vamos a tener un sonido estéreo, y la tercera banda, que es la que nos permite utilizar el micrófono. En este caso tenemos la misma ficha, que podemos encontrar en cualquiera de esos tipos de auriculares para celular, con lo cual va a ser absolutamente compatible con cualquier dispositivo que nos permita enchufar esa ficha. Es decir, vamos a poder utilizarlo en PC, Mac, ya sea de escritorio o portátil, vamos a poder utilizarlo en nuestros joysticks, ya sea de PlayStation 4 como de Xbox One, y a su vez vamos a poder conectarlos a Nintendo Switch y a consolas portátiles, en el caso de Nintendo 3DS o PlayStation Vita, la que tengamos en nuestro poder. Es decir, que vamos a poder utilizarlo en prácticamente todos nuestros dispositivos. Algo que lo diferencia es que tenemos la posibilidad de utilizar una placa de sonido externa, que viene con los auriculares, la cual nos va a permitir escuchar con una emulación, porque esto es así, es emular un sonido envolvente 7.1 en nuestros cascos que en realidad son estéreo, porque tienen dos altavoces, digamos. Para emular 7.1 necesitamos de algún modo que lo hagan a través de un hardware, de algo externo, que en este caso es una placa de sonido, muy pequeñita, que de hecho yo la tengo ahora mismo aquí, no sé si se ve bien. En la propia placa nosotros vamos a poder controlar el volumen, tanto de los auriculares como el nivel de ganancia del micrófono, y a su vez vamos a tener la posibilidad de un botón que nos va a permitir mutear el micrófono en caso de que lo necesitemos, si estamos en un streaming o si estamos jugando online con colegas y necesitamos en un momento mutear el micrófono, porque vamos a hablar con otra persona que tenemos al lado, lo que sea y no queremos que se escuche, tenemos la posibilidad de hacerlo desde la propia placa. bastante interesante, que es la posibilidad de tener un botón para habilitar el sonido Dolby Surround. A pesar de que está logrado virtualmente, o que está emulado, mejor dicho, la realidad es que la sensación es muy buena, y he tenido la experiencia de ver películas que están pensadas, o sea que están hechas con sonido 7.1, o ver cosas en Netflix que está con Surround, y desde la computadora poner la opción de que se habilite el modo Surround en los cascos, y la verdad que está muy bien logrado, es una experiencia increíble realmente, con una calidad de sonido que no se deteriora, y eso la verdad que es muy interesante, sobre todo cuando estamos jugando juegos en los cuales el diseño de sonido y de ambiente es incluso hasta más importante, digamos, que la parte musical, que tal vez vamos a tener música en algunas partes del juego, en algunas secciones en particular, pero que quizás durante la mayor parte de nuestra aventura nos va a acompañar el sonido ambiente. Entonces, creo que en ese tipo de juegos, el hecho de poder utilizar esta capacidad de los auriculares hace que nos metamos mucho más, que nos dé esa capacidad inmersiva, que me parece que está muy bien. ¿Qué tiene de malo esto? Que solamente va a ser compatible con PC, Mac y PlayStation 4. Cabe destacar que, de todos modos, Xbox One, por ejemplo, tiene su propio sistema Dolby Surround, que es de pago, lo podemos pagar en precio módico, y se nos habilita. Otra cosa que me gusta mucho de estos cascos es la posibilidad de desmontar el micrófono, es decir, no retraerlo, porque, por ejemplo, en el caso de los SteelSeries, tenía la posibilidad de retraer el micrófono hacia adentro del auricular, digamos, pero eso no me convencía del todo, porque el hecho de estar sacando, retrayendo y volviéndolo a colocar en su posición, la verdad que daba la sensación de fragilidad, de que podía llegar a cagarse el micrófono. Entonces, lo que nos permite este producto, en particular, es que nosotros podamos desmontar el micrófono, en el caso de que simplemente queramos jugar, si no estemos jugando online, o no estemos grabando gameplay, no necesitemos del micrófono, podemos desmontarlo, con lo cual también eso nos aliviana los auriculares, porque el micrófono también tiene un pequeño peso. Entonces, digamos, si ya de por sí son livianos con micrófono, sin micrófono vamos a tener menor peso todavía, y más comodidad aún. Por otra parte, la calidad del mismo la van a estar yo escuchando, porque estoy grabando con el micrófono en los propios auriculares, con lo cual van a ver que tiene una calidad realmente excelente, con un sistema de cancelación de ruido, que funciona realmente bastante bien, o sea, muy bien, y muy cristalino, o sea, realmente las voces se escuchan excelentes, o sea, una muy buena relación en cuanto a mantener el cuerpo de las voces y la inteligibilidad de las palabras. Tenemos también un cable que nos permite adaptar la ficha de nuestros auriculares, en el caso de que tengamos que conectar, por ejemplo, en una CPU que tiene dividida la entrada, tanto de auriculares como de micrófono, o sea, que también nos brinda esa posibilidad. No tenemos que comprar un cable aparte, digamos, ya nos trae todo lo que necesitamos como para utilizarlo a la forma más versátil, ya en la caja. Vale mucho la pena, ¿sí? No solamente por esto que estoy diciendo, la versatilidad, la calidad que tienen en sí, en cuanto a sonido que nosotros escuchamos, en cuanto a sonido que nosotros grabamos con el micrófono, en cuanto a las posibilidades que nos permite la placa, más allá del Surround 7.1, también tenemos tres tipos de EQ, como para poder escuchar. Si no tenemos habilitado el 7.1, podemos habilitar la EQ de Bass Boost, que nos permite tener como un aumento en las frecuencias graves y escuchar un poquito más de cuerpo los sonidos. Después tenemos la opción Flat, que nos da la posibilidad de escuchar en un rango de frecuencias como un poquito más parejo, como que ninguna sobresalga por la otra, como para tener una escucha tal vez más plana, ¿sí? Y tenemos otra opción que nos sirve en el caso de que estemos jugando online y que estemos escuchando a otros colegas, que realzan las frecuencias que se encuentran en los medios como para escuchar mejor las voces. La gama en general de estos auriculares de HyperX, todos los auriculares que fueron saliendo, porque este modelo no es nuevo, pero se mantiene como el tope de gama, los que vinieron saliendo como gama media, o gama baja de HyperX, de todas maneras mantienen ciertas características que tienen estos auriculares, pero por un costo menor, ¿sí? Que tal vez la construcción de los mismos en lugar de utilizar acero es plástico. Tal vez el micrófono en lugar de poder ser desmontable se retrotrae o se coloca hacia arriba. Entonces, desde ese lugar yo recomiendo que puedan hacer una comparativa entre lo que les ofrecen estos auriculares, estos cascos, si es que están buscando auriculares gamer, y lo que les ofrece el resto de la gama de HyperX, que no necesariamente son los auriculares más caros, pero son realmente muy buenos mayoritariamente, porque, por ejemplo, la mayoría viene con cancelación de ruido en los micrófonos, los micrófonos son de muy buena calidad, el sonido con el que trabajan suele ser de muy buena calidad. Entonces, tal vez estos auriculares les gustan mucho, pero no les da el presupuesto. Bueno, les recomiendo que busquen los modelos de gama media, o gama media baja de HyperX, porque realmente también son muy buenos. Yo los he probado en la última Argentina Game Show, en la cual HyperX tenía un stand con sus productos, y la verdad que son increíbles, son muy buenos auriculares, es una marca que tiene mucha experiencia ya trabajando en cosas gaming. Si ustedes están en dudas, si no saben muy bien qué auricular comprar, si ven que hay muchas marcas, si ven qué les conviene en relación a los sistemas que ustedes tienen, o a lo que pueden utilizar. Bueno, yo les traigo estos, que son los que yo utilizo, y que me funcionan muy bien, y los recomiendo. Y siempre que puedo recomendar, digo, bueno, si no pueden comprarse este, fíjense el resto de la gama, de la línea de HyperX, porque también son muy buenos. Así que, sin más, espero que les haya servido esta breve, o traté de ser breve, review sobre cascos gamer, que en este caso son los que yo utilizo, los HyperX Cloud Revolver S, para mi gusto, de lo mejor que podemos conseguir ahora mismo en el mercado, a pesar de que no es un modelo que haya salido ahora recientemente, es un modelo que se sigue manteniendo y sosteniendo en el mercado, y creo que vale muchísimo la pena, creo que es una inversión que se hace, no solamente para jugar, insisto, estos auriculares pueden utilizarse tranquilamente para escuchar música, para cualquier otra actividad que nosotros realicemos por fuera del gaming, y además nos brindan la posibilidad de ser un headset de excelente nivel, con un muy buen micrófono, con características realmente únicas, a un precio que ahora mismo sí es elevado, tal vez si lo pueden importar, y mostrarlo de afuera, les quede más cómodo que comprarlo directamente aquí en Argentina, que sabemos cómo están las cosas, pero en el caso de que ustedes estén buscando auriculares gamer, que les den versatilidad, que tengan un diseño robusto, que tengan una excelente calidad de sonido, con diferentes prestaciones, como para poder modificar el sonido que nosotros estamos escuchando, con posibilidad de utilizar una emulación de sonido envolvente 7.1, con un excelente, muy buena calidad, en cuanto a audio de su micrófono, mucha ergonomía, muy buena calidad en cuanto a los materiales, para que nosotros tengamos una experiencia agradable, más allá del tiempo que los tengamos puestos, en fin, si ustedes buscan estas características, si tienen muchos sistemas para jugar, y quieren tener un auricular por utilizarlo en todos, bueno, yo recomiendo particularmente estos HyperX Cloud Revolver S, y si no les da para estos HyperX, yo les recomiendo fuertemente que chequen los Cloud Alpha, los Stingers, y el resto de la gama de HyperX, que son de excelente calidad, y no se van a arrepentir, así que sin más, les agradezco muchísimo por estar ahí, y nos estaremos viendo con más contenido en el canal, por supuesto, síganme en Instagram, que tengo Instagram, y prontito va a haber más información sobre directos en el canal, así que estén ahí atentis, y síganme en Instagram, suscríbanse, y dejen un like por ahí, algunos comentarios con su experiencia, también lo que hayan tenido con auriculares, y no se olviden, no se olviden de dar like, de comentar, que esto me ayuda mucho, y de suscribirse si les interesa el contenido, así que sin más, nos estaremos viendo con más contenido en el canal, hasta otra.